Y ese corridazo ya lo enviamos por allá hasta toda la sierra de Badiraguato A los grandes amigos un abrazo y es el corrido de Manuelito en la Puerta Suelos Y suena con la décima Aquí me siento yo a gusto, vengo hasta la sierra, tengo mis moteos Aquí tengo a mi familia, por el puerto suelo, yo soy Manuelito A que buenas amistades, quise en el camino, pues soy buen amigo De los hombres asociados, todos mis respetos para el chaparrito Aquí hago mis plebes, son bien aguerridos, y para que sepan traemos buen equipo A que buenas amigas, son como familia, así yo los miro Como soy gente de rancho, tengo mis modales, para saber tratarles Tengo muy buenos amigos, como hay enemigos que quieren bajarme Sierra de Badiraguato, como surutato, me ven por los sitios Me mirarán patrullando, ando trabajando, cosas del oficio Aquí hago mis plebes, son bien aguerridos, y para que sepan traemos buen equipo A que buenas amigas, son como familia, así yo los miro Anolita el de Portasuelos, la décima banda viejo